Para el lunes 26, según lo que han anunciado los gremios aeronáuticos en el día de hoy. Bienvenida, Sofía. Hola, Helio. Sí, para el lunes. Bueno, ya de por sí es una molestia para el que quiere viajar. Sumémosle que estamos a cuatro días, el lunes van a ser cuatro días antes al G20. Claro. Donde llegan todas las delegaciones. Así que bueno, eso es un tema para tener en cuenta. Recordemos, esto empezó, para nosotros por lo menos, el jueves 8 de noviembre, cuando se habían cancelado 256 vuelos, 30.000 personas afectadas. De ahí empezó el conflicto que se hizo masivo, digamos, mediático. Claro, te diría que ahí fue el punto más álgido del conflicto. Porque fue sin aviso y se prendió. Porque antes del 8 de noviembre tuvimos otros momentos en que se generaron asambleas, también con cese de tareas, pero menor cantidad de tiempo, menor cantidad de horas. Ese jueves fue un paro de 10 horas, me acuerdo, todo el día. Bueno, ahí fue cuando nos enteramos todos del conflicto por ahí. Y desde ese entonces, la empresa anunció ayer, Aerolíneas Argentinas, que iba a suspender a 367 empleados por 10 y 15 días, por esta medida de fuerza que se había dado el jueves 8 de noviembre. Medida de fuerza que toman cinco de los gremios aeronáuticos, entre ellos UPSA. Vamos a hablar con Rubén Fernández. Él es titular de la Unión de Personal Superior y Profesional de las Empresas Aerocomerciales. Fernández, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar quería preguntarle si sigue firme entonces la intención de paro para el lunes 26. Sí, sí, por supuesto. Desde que hemos hecho el anuncio, nadie se ha contactado, nadie ha hecho absolutamente nada. Nosotros ya a media tarde, los afiliados empezaron a recibir los telegramos, nos enteramos por los diarios que iban a enviarlos en el día de ayer. Así que haremos la denuncia correspondiente al Ministerio de Trabajo, palmándola con la denuncia que ya habíamos hecho el 6 de noviembre, que cuando no nos pagaron la totalidad del sueldo por no haber aplicado la última cláusula de atillo, la del mes de septiembre. Fernández, este último punto que usted menciona, que es este 6,5%, si no me equivoco, que resta aplicar de esa cláusula de atillo del mes de septiembre, ¿es el principal punto por el cual ustedes deciden determinar el paro para el lunes? Básicamente son dos. Uno es ese, porque es el incumplimiento del acta anterior, y el otro es que la empresa se niega a sentarse a negociar la nueva paritaria. Dice que hasta el medio de enero no va a negociar absolutamente nada, y porque en estos tres meses no tiene presupuesto, nosotros planteamos, bueno, no tiene presupuesto, podemos hablar de que nos empiecen a pagar a partir de enero, con retroactividad obviamente, a medio de octubre, ¿no? Claro. Que nos tiene que arrancar la nueva paritaria, y la respuesta fue que no. Todo lo que vayan a ofrecer va a ser de enero en adelante. ¿Y mientras tanto corre la cláusula de atillo para los meses de octubre, noviembre, diciembre? No, no, no. La cláusula de atillo termina el 30 de septiembre. Termina el 30 de septiembre. Termina ahí, no, no, no. Por ahí leíbo algún diario donde dice que nosotros reclamamos que la sigan aplicando, que haga de esto, que haga de aquello. No, no es así. No es así. La cláusula termina el 30 de septiembre, con eso termina la paritaria anterior, termina el acta anterior. Y después, bueno, hay que discutir las nuevas condiciones, pero no a partir del 1 de octubre, nada más. Son los dos temas que van en paralelo. Claro. Y ahora se agrega un tercer tema, que son las suspensiones, violando la Constitución, las lamentaciones de la Organización Internacional de Trabajo, no sé, hay pilas y pilas de libros y dictámenes. Ahora, Fernández, ustedes, aquel 8 de noviembre, que todos recordamos muy bien, sobre todo, porque se cancelaron más de 250 vuelos. Y, bueno, fue realmente un caos, tanto Aeroparque como Ezeiza y otros aeropuertos del país. En aquel momento, ustedes decían que eso no se trataba de un paro, que era una asamblea con ceses de tareas. Una retención de tareas. Claro. Lo que pasa es que esa retención de tareas, cuando se extiende tanto tiempo, como fue este caso, que fue de 10 horas, entonces lo que dice el gobierno, bueno, nosotros lo que determinamos es que este fue un paro. Está bien. Y si hubiera sido un paro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ustedes no determinaron que realizaron un paro, entonces? ¿Por qué lo llaman ceses de tareas? ¿Cuál es la diferencia para ustedes? Nosotros lo que hicimos fue una retención de tareas que se puede hacer a partir de cuando a uno le paga mal el sueldo. ¿Correcto? Es una figura que se permite. Y así fue. Ahora, si el gobierno, el Ministerio de Producción y Trabajo, el gobierno, estaba tan preocupado por lo que estaba pasando, estaba preocupado por los 30.000 pasajeros, ¿por qué no hizo la conciliación obligatoria? ¿Por qué? Pero, y dejó, y no hizo absolutamente nada. O sea, no le interesó. Se llena la boca de palabras que somos unos salvajes. Supongamos que lo seamos. De hecho, no lo somos, ¿no? Pero supongamos que lo seamos. Por eso está el Ministerio de Trabajo, para mediar. Y si la salvaje es la empresa, también tiene que mediar. Entonces, o somos salvajes los dos, o somos 40 los dos, pero cuando hay un conflicto, el Ministerio de Trabajo, su función es mediar entre los conflictos. Y no de índole privado, como dice el Ministro, que esto es un problema de índole privado. Ahora, ¿cuál es el conflicto? Lo vemos diariamente cuando hay un conflicto, no sé, entre camioneros, entre metalúrgicos, pero es todo privado. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo interviene. Hola, Fernández. Le habla Sofía Diamante. Una pregunta, ¿por qué llamaron el paro para el lunes? ¿Cómo? ¿Por qué para el lunes, puntualmente, llamaron la medida de fuerza? ¿Y de qué depende de que se suspenda? Se decidió, bueno, el lunes, como se pudo, consideramos que era el mejor día, ¿no es cierto? Pero, ¿de qué depende que se suspenda? Que alguien llame a negociar. Que alguien se diga a decir, vengan a sentarse. Que siga las órdenes del Presidente, que nos invitó el 8 de noviembre, públicamente, invitó a los gremios a dialogar, y le dijimos que sí, que alguien nos cite. O sea, desde el gobierno todavía ni de la empresa nos citaron. ¿Cómo? Todavía ni desde el gobierno ni desde la empresa nos citaron. No, nadie. Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. ¿Y por qué cree que no? Porque quieren el conflicto. Quieren victimizarse, quieren demonizarlos a nosotros. Y, bueno, en esa discusión estamos. Ahora, Fernández, ¿usted cree que se va a dictar la conciliación obligatoria para el lunes? ¿Y que finalmente no se va a realizar el paro? Si usted me, digo, pienso lo que deberían hacer, creo que la deberían dictar, obviamente. Cuando cualquier anuncio de paro siempre se dice. Y más preocupados como están por el tema de las líneas y los pasajeros como dicen. Ahora, personalmente, si no lo aplicaron hasta ahora, parecería que no lo van a aplicar. Pero tenemos ahora cuando le hacemos la denuncia que están suspendiendo y que el conflicto va a ser peor. Claro. Ahora, recién mi compañera le preguntaba por qué habían decidido el lunes 26, ¿no? Y, bueno, ninguno de nosotros somos ajenos a que estamos justamente en esa semana, en la semana del G20. ¿Tiene que ver con esto la decisión que tomaron? No, porque es al contrario, porque la verdad que uno pensaba la semana del G20 puede ser un buen elemento. La realidad es que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cambia o qué afecta al G20 en un paro del día lunes? Lo más mínimo, nada. Los movimientos son a partir de miércoles, por eso nos quisimos tenderlo, para no estar encima del G20, que podríamos haberlo hecho el miércoles, ahí sí, por ahí complicaríamos movimientos internos, delegaciones o cosas por el estilo. Al contrario. Si no encuentran una solución hasta el lunes, ¿ustedes no tienen pensado seguir con las medidas de fuerza durante la semana del G20? No creo que hagamos paro durante la semana del G20, personalmente no creo. Salvo que ocurra algo demasiado, que empeore la cosa, no creo que sea... Bien, ¿y el paro arrancaría en principio a la medianoche del lunes? A las seis horas. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto duraría? Duraría, como está, 24 horas. Sí, sí. El día nuestro era, obviamente, hacerlo menos. Bueno, la conferencia de presa, cuando la convocamos ayer, vuelvo a decir, sin saber que iba a haber suspensiones, nuestra intención era hacer un paro parcial, digamos, parcial en cuanto a la cantidad de horas. No de todo el día. Bueno, a raíz de que todo este tipo de suspensiones, es como que nos obligan a hacer el paro que salga el día de todo el día. Fernández, el presidente de Aerolíneas dice que la empresa está virtualmente quebrada. ¿Usted qué opina? El presidente de Aerolíneas, los primeros días de agosto, ha asumido, hacía cuatro días que había asumido, se juntó con nosotros, y textualmente dijo que había encontrado a la empresa mejor de lo que él esperaba. Y seguía un poco por los diarios, pensaba que era un desastre, y realmente la había encontrado sólida, firme. O sea, si está virtualmente quebrada, es porque en estos tres meses y medio, y se lo gestó en precio. Por otra parte, usted recién decía que uno de los principales puntos de conflicto es este 6,5% que les resta pagar. Es uno de los conflictos, sí. Claro, en el mes de septiembre. Por otra parte, también se ha hablado en estos días de las condiciones de trabajo que tienen distintos empleados de Aerolíneas, y de la posibilidad de cambiar esto para hacer la empresa más rentable, más viable, como ser el asiento de business para el piloto, como disminuir la cantidad de días de posta que tienen los pilotos, o disminuir los días de cumpleaños que tienen libres los empleados de Aerolíneas. ¿Usted estaría de acuerdo con estos cambios? Mire, si sirven para algo, totalmente de acuerdo. Luis Malvido, en esa misma reunión, a los primeros días de agosto, por ejemplo, fue 4, 5 de agosto, no recuerdo exactamente el día, hacía 4 o 5 días que había asumido, planteó esto, nos llamó la atención una persona que hacía 4 días que estaba en la compañía y ella vivía con hechos tan puntuales, evidentemente le habían escrito el libreto, ¿no? Y le dijimos en ese mismo momento, traenos un plan, ¿para qué sirve? A ver, yo le he creado una cosa, con el resto del cumpleaños ya realmente estoy escuchando tantas cosas que dice la empresa, y obviamente ustedes la repiten porque es información oficial que le da la empresa, no los estoy acusando a ustedes de nada, por favor. Claro, porque usted cree que eso no es así. No sé, mire, nosotros el día del cumpleaños lo que tenemos es que la persona, el día del cumpleaños puede tomárselo y la persona tiene que compensar. O sea, no es que se tiene un feriado. Bueno, yo mañana cumplo año no vengo. Esas 8 horas, 9 horas, 10 horas, de cuando el turno que tenga, porque se trabajan 12 horas, se trabajan 9, se trabajan 8, hay distintos turnos de rotación, la tengo que compensar. Ah, o sea que no es que les dan el día libre, no es que se toman un día, tienen un día más de vacaciones, no, 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 no. Ni dos días tampoco. No, no es así. Bien. Y lo del asiento viene, eso lo va a explicar muy bien mucho mejor que yo, pero la creo es una cosa, no es que tienen graciosamente un asiento para disposición de ellos como si fueran ambos y señores. En los vuelos internacionales, el vuelo de 12 horas, 11 horas, 10 horas, tiene que tener un lugar de descanso. No están las 12 horas sentadas al lado del timón, por llamarlo de alguna manera, piloteando el avión. Sí. Por eso viajan, tripulaciones dobles, ¿ok? Vuelan un rato cada uno. Entonces acá y en todas las empresas del mundo. ¿Y no tienen otro lugar de descanso? Los aviones, vamos, no tienen una sala de descanso, un lugar de descanso. Entonces, ahí no tienen los asientos bien. Los aviones que tienen en línea, la mayoría de ellos no tienen sala de descanso. Entonces, toman un asiento bien para que descansen ahí. Entonces, hay que explicar cómo son las cosas, que no lo vuelvo a decir. No es culpa de ustedes, es la empresa la que le da la información. Entonces lo toman y la gente lee, ah, pero esto tiene unos privilegios más. Y en cuanto a los días de posta, yo personalmente, quiero que el piloto, cuando suba arriba de un avión, que el piloto esté descansado. Y no es lo mismo, porque dicen los de Aditalia, cuando vienen acá, están un día, y cuando están allá, están tres. Y cualquier médico, y eso lo pueden preguntar, el famoso J-Clack, no es lo mismo cuando se viene, cuando no la hace retroceso, cuando se va y no la hace más. Los tiempos de descanso y recuperación son muy distintos. Bien. Entonces, queda aclarado esto también, entonces. Fernández, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Sofi, muchísimas gracias a vos también. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí, que ya venimos. Ya vuelve. Café de la Tarde. Café de la Tarde. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.